Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vinimos a un centro comercial que se llama El Tesoro en Medellín, Colombia, donde vamos a visitar dos almacenes muy lujosos, con decoraciones bonitas, elegantes, originales. Estos dos almacenes están ubicados en el segundo piso del centro comercial, son un poco costosos, pero aquí la idea es que podamos tener más ejemplos para poder decorar nuestro hogar. Así es que vamos a comenzar primero con ambiente gourmet. Ay, mire qué belleza. Esto todo es de vajillas, puros platos y vasos. Ah, mire qué hermosura. Cómo arreglan todo esto. Todo para arreglar las mesas. Ay, miren esto. Ay, miren, aquí van unas vajillas con hojas de abalazo. Un bello, bello, bello. Ay, pero miren esta belleza. ¿Esto qué es? Mira de piñita, es una pinza. Ay, para infusión de piña. Ay. Infusión. Sí. O sea que. Infusor de piña. Mete uno ahí como así. No. Hay que decirle a la niña que para qué sirve eso. Eso está, cuchillo para el queso, mira. En forma de piña. Ay, qué elegancia. Hay de decir, ¿no? Cuchara coctelera. Coctelera. Mira, él abre, él abre los vinos para las corchas. La tapita de la piña. Y esto es para los pasabocas, ¿verdad? O para las fruticas o para las... Ay, esto es para revolver las bebidas. Yo lo tengo en cristal. Yo también lo tengo en cristal, que lo traje de México. Ay, qué belleza. Mira el ajo de abalazo para que lo hagas y el molde en tu casa. Ah, mira. Es la misma mía. Sí. La misma. La prima me va a regalar para hacer lo que ustedes quieren. La... El individual con la... Me dio la receta y me compró la... El molde para poderlo hacer. Ah, qué belleza. Mira. Qué belleza. Las... 4.900. Un dólar cincuenta, creo. Ay, pero hay cosas hermosas acá. Unas bellezas. Mirad, los servilleteros. Hermosos. Y aquí están las jarritas para guardar el azúcar, el café. Ay, qué lindo. Eso está muy bello, mira. Esto es cucharita para el tinte, para revolver el azúcar. ¿Esto qué es? A ver, vamos a... Conserva de hierbas. Para mantener fresco por más tiempo las hierbas aromáticas en la nevera. Mira qué chévere. Esa sí es para escurrir la ensalada, la lechuga. Está hermosa. Está hermosa esta tienda. Cosas muy, muy elegantes. Es un poquito caro, pero hermoso. Vamos a mirar acá. Ay, esto de perritos y de animalitos, mira. Qué belleza. Ay, eso está hermoso. Hermoso, hermoso, mira. Y estos de acá son para poner los anillos. Las joyitas. Mira más, el tamaño que quieras. Mira qué grande. Yo no había visto tan grande. Qué lindo. Esto está bello. A ver qué precio tiene este. 14.950. Pero estos yo los vi allá en un lugar que se llama El Hueco, aquí en Medellín. Y también consigues así muy económico las cositas. Ay, pero ¿y esto qué es? Déjame chismear. Pájaro colgando blanco y dorado. Ay, esto está lindo. Son como unas cositas colgantes de papel. Ay, tiene luces, mira. Como una guirnalda de... Se cuelga y tiene luces. Mira qué belleza. Está divino. Está divino. Y muy elegante. Blanco y con dorado. Miren estas lámparas tan espectaculares. Vale $369,000. Ay, qué bello. Esto es la generación de donde haces corta. Mira qué belleza. Esas lámparas están espectaculares en forma de bombillo. Están grandotas. Ah, voy a poner en la pared, mira. Ay, qué bello. Qué belleza. Espectacular. La otra tienda que quería enseñarles es esta que se llama Ambiente Living. Ay, pero qué belleza, mira. Ambiente Living. Entonces tienen todo como de decoraciones. Pero a la vez es almacén, tienda y es cafetería. Qué lindo. Ay, pero mira esa mesa de comedor. Qué hermoso. Esa... Esa es abelida. Pero pequeñitas. Sin tallado. Bello. No, y esa lámpara tan hermosa. Esa lámpara está espectacular. Esa lámpara muy grande. Sí, muy grande. Eso sí. Pero está bello, bello. Esa estátua. Miren acá. Qué belleza. Hermoso, hermoso, hermoso. Ay, esa mesa gigante, mira. Esa es la más pequeña. Hay unas decoraciones espectaculares acá. Allá atrás es la cafetería y ya es toda la tienda. Llena toda de decoraciones preciosas. Mira esas lámparas. Qué belleza. Mira, así quería yo primero el comedor. Es como más vintage, como acabadito, como si fuera añadito. Como si estuviera viejo. Sí, como si estuviera viejo. Eso está... No, no, no. Está muy lento. Estaba que te quedaron hermosos. Y me tocó, te volví, te dije, que lo cambié. Ah, eso está hermoso este. Tienen un concepto muy elegante, muy lindo. Y cositas como muy originales, muy de... Exclusivas. Mira ese perro ahí encima. Ah, qué muy chula. Ay, qué muy chula. Así voy a tener yo uno cuando Yolito me falte porque yo no quiero más pobrecito. ¿No quieres más perro? No, porque Yolito no es que sufre. Él no come los primeros dos, tres días que yo no estoy. Llora. Se queda en la puerta. No, eso es horrible. No, eso está un caché. No, y esa lámpara de allá. Todas las lámparas... Todas las lámparas diferentes tienen una cosa... Ve. Yo tuve uno, una cebra. Y la hacía partir por la montaña. Y en vez de la muñeca que tuvo esas espaldas... Sí. Yo ponía la otra mitad. Y las decoraba todo en cebra. Caballo que iba... Lindo esa cebra. Ay, mira qué lindo. Esa es así ya. Ah. Súper cómoda. ¿Qué precio tiene esa? 420. 300 es caro. Esa, pero esta es más cara. 429. Qué divinidad. Una cosa divina, divina. Ah, esa es grande, me encanta. Mira. Mira. Muchos conceptos hermosos acá, para que se den ideas. Tenemos en vivo. Yo pensé que era la música así, pero no. Sí, la tiene siempre. Sí. Sí, sí, mira. Están muy bellos, individuales. Ah, y entonces aquí tiene, ahí es la cafetería. Y con la música ahí en vivo, Misato está tocando el piano. Ay, esa está linda también. Esa es como un plástico que tiene en un molde, yo creo. Sí, sí. Esa es como de plástico. Muchachos, espero que les haya gustado el paseíto así como muy rápido y todo, pero... Es que aquí es como muy exclusivo, no dejan grabar mucho. Yo aquí escondiditas grabándoles, pero hay muchos conceptos hermosos acá, para que se den ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!